La persona que está en contra del terrorismo es un absurdo que esté metido en una cárcel con una cadena perpetua. Es causa de América que nosotros luchemos en solidaridad con estos jóvenes cubanos para que logren la libertad. Los estamos esperando. Usted no puede pasar a la historia como un monstruo carcelero. Pase a la historia como un hombre capaz de mirar, así como se decía ayer en Venecia, no mire solo al norte, mire al sur. El próximo 13 de octubre será esto un hecho y nuevamente el tribunal va a ser Miami, cuestión que ya jueces norteamericanos han dicho que no podría ser un lugar natural para juzgar a estos cubanos por las implicaciones y la relación. Como parte de la jornada que estarán emprendiendo estas organizaciones por la libertad de estos cinco héroes, este sábado se realizará una marcha que partirá a las 10 de la mañana desde Plaza Carabobo hasta llegar a la Plaza Bolívar.